Oh, alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen él te creó. Y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor, debes amarle. Oh, alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti cedió. Jamás olvides, oh, alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus violencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te recuperes como el águila. Ama a quien tanto, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te ama. Piensa en quien nunca, te olvidará, busca a quien siempre, ansia encontrarte, brindale, brindale honra, que él te da paz, oh, alma mía, oh, alma mía, oh, alma mía, oh, alma mía. Sonido de la voz Música Música Música